Bienvenidos al canal de Arte Master, hoy vamos a dibujar a Goku Black Super Saiyan. Para comenzar a dibujar a Goku Black Super Saiyan lo primero que vamos a hacer es esta especie de triángulo que nos va a servir para encajar la cara. En pantalla os dejaré las medidas tanto de anchura como de altura para que podáis hacerlo a escala. Lo siguiente que vamos a hacer son dos verticales de manera horizontal formando también una especie de triángulo. El espacio que queda en medio de los dos triángulos será en el que encajaremos los ojos. Simplemente con esto ya podremos empezar a bocetear, verás que simple es con estas pautas. Vamos a empezar por la barbilla y como veis me ayudo de las líneas que hemos hecho para encajar perfectamente la forma de la cara. Prácticamente hay que dejar fluir el lápiz y el resto se hará solo. Bien, ahora desde la altura de la línea horizontal inferior vamos a sacar desde ahí las orejas. Ahora dentro del espacio del medio ahí dibujaremos los ojos y las cejas. El ojo derecho estará bastante más abierto ya que queremos dar la expresión de maldad que tiene Goku Black Super Saiyan. Esta expresión la realzaremos con la forma de las cejas. Como veis en ningún momento sobresalgo de las líneas pauta. Esto es importante para que el dibujo nos quede bien proporcionado. Genial, como veis continúo haciendo el entrecejo y los iris. También bajo para empezar a hacer la boca que de igual manera la vamos a hacer con expresión de maldad. En el medio haremos una línea con unas cuantas rayitas para simular los dientes. Y ahora subimos un poquito para acabar de completar así la nariz. Continuaremos haciendo estas típicas muecas de expresión debajo de los ojos. Y ahora nos iremos de nuevo a las orejas para acabar de completar el interior de ellas. Debajo de la boca también haremos este pequeño triangulito para darle más expresión aún. Podemos continuar ahora con el cuello y parte de la ropa. Continuamos con los hombros haciendo pequeños pliegues para dar la textura de arrugas. Ah, por cierto, para todo el boceto estoy utilizando un lápiz 2B. También hacemos por aquí estas pequeñas curvitas en los extremos de la boca para darle expresión de maldad. Y una vez terminado lo que sería la forma general de toda la cara, podemos comenzar a hacer todos los mechones. Para ello primero voy a empezar con los cuatro generales que caen encima de la cara, ya que así luego me será más fácil encajar la parte de arriba. Como puedes observar son dos que caen sobre las orejas y dos más pequeñitos que caen sobre las cejas. Una vez tenemos estos listos podemos continuar con el resto de mechones bastante más grandes. Primero hago estos dos con forma de cuernos y luego hago este bastante más grande que es el mechón digamos principal. Luego desde este punto simplemente es ir haciendo mechones hacia los lados e ir juntándolos entre ellos de manera que quede estético a la vista. Ah, y sobre todo recuerda que siempre tienen que estar con la punta hacia arriba. Terminaremos con los mechones más pequeñitos al lado de las orejas. Como podrás ver aquí borro varias veces porque la verdad es que no me convencían demasiado los mechones, pero bueno, siempre es mejor borrar y rectificar en este punto que aún estamos a tiempo que dejarlo tal y como está por no tomarnos un minuto más de nuestro tiempo. Bien, como veis ahora estoy haciendo las típicas líneas de dentro de los mechones, ya que luego esto nos va a servir para darle volumen y dividir la sombra. Como os decía antes, aquí vi algo que no me gustó demasiado, así que decidí borrar y rectificar de nuevo todo hasta que se viese como realmente yo quería. Genial, hago estas pequeñas líneas del cuello que antes me olvidé y vamos a la oreja para comenzar a hacer el pendiente. Para ello hago la arandela, dos bolitas y finalmente el pendiente. Y después de todo esto creo que finalmente ya tenemos el boceto terminado. Así que ahora vamos con el siguiente paso. El siguiente paso es delinear el dibujo de arriba abajo con marcadores de color negro. Estoy utilizando desde marcadores de 0,1 milímetros hasta 1 milímetro dependiendo el grosor que quiera utilizar. Debes tener mucho cuidado en este paso ya que no puedes equivocar. Luego sencillamente espera que se seque bien la tinta, borra todos los restos de lápiz y ya estará listo para colorear. Vamos a empezar coloreando todos los mechones con este color rosa fucsia. En este caso vamos a utilizar lápices de pastel para el cabello porque creo que va a dar un efecto muy chulo. No os preocupéis por esos puntitos en blanco que se están viendo, ya que ahora lo difuminaremos y se verá bien. Para las zonas más luminosas del cabello utilizaré un color crema muy clarito. Vamos a continuar con este tono granate para dar las sombras de los mechones más acentuadas. No os preocupéis si ahora mismo los colores se ven muy agresivos, ya que cuando lo difuminemos los colores bajarán de intensidad. Por supuesto si en tu casa no tienes lápices de pastel no pasa absolutamente nada. Simplemente es que en este dibujo me apetecía utilizar lápices de pastel, pero sin duda podría haberlo hecho con cualquier otro tipo de colores. Ahora simplemente con todo ese polvillo que han ido soltando los lápices de pastel, con el dedo vamos a ir arrastrándolo para formar así ese degradado uniforme tan bonito que estamos viendo. Como veis es muy sencillo y queda un resultado muy vistoso. Bien, para los ojos vamos a utilizar los mismos colores que para el cabello, pero vamos a apretar un poco más de manera que le demos más intensidad. También con un lápiz de pastel blanco haremos unos pequeños reflejos. Genial, como los lápices de pastel manchan mucho, lo siguiente que vamos a hacer es borrar toda la zona exterior de manera que dejemos lo más limpia posible toda la zona de trabajo. Vamos a cambiar nuevamente de color, pero esta vez vamos a utilizar lápices Prismacolor. Para ello primero voy a utilizar este color piel base bastante claro para dar la primera capa a toda la piel. Recuerda que si quieres saber todos los materiales que utilizo durante todo el vídeo te los dejaré abajo en la descripción para que no te pierdas un detalle. Para el reflejo que hay en la mejilla derecha voy a utilizar un lápiz amarillo color crema. Cambiamos rápidamente de color a este beige oscuro para empezar a dar así a algunas de las sombras. Como veis este tipo de colores se deberían mezclar sin problemas. También es importante el tipo de hoja que utilizamos, quiero decir, no es lo mismo colorear en una hoja rugosa que en una con superficie lisa. En este caso a mi me viene bien colorear en una lisa. Como último color de piel vamos a utilizar este marrón bastante más oscuro que los anteriores para dar así la sombra más intensa. Recordad que si queremos hacer un buen degradado tenemos que ir apretando de más a menos. Nos vamos ahora directamente hacia la ropa y empezamos a colorear con este color gris muy muy oscuro. Me gustaría preguntaros, ¿creéis que Goku Black tendrá tercera transformación? De ser así, ¿con qué color de cabello nos sorprenderán esta vez? En fin, deja tu opinión en los comentarios si crees que a Akira Toriyama se le está yendo de las manos. Cambiamos de nuevo a este tono de gris bastante más claro para dar así la segunda sombra. Recuerda que si quieres que los colores se mezclen mejor entre ellos puedes hacerlo de forma circular y de esta manera conseguirás un degradado bastante bonito. Por último, para dar los reflejos voy a utilizar un lápiz de color gris muy muy claro. Muy bien, para el pendiente o colgante vamos a utilizar dos tipos de amarillo, uno más claro y otro más oscuro. Y para lo que viene siendo la esfera vamos a utilizar verde oscuro, verde y verde muy claro. Con el gris claro de antes también daremos alguna que otra sombra en los dientes. Ahora lo que voy a hacer es volver a delinear todo el dibujo ya que así le voy a dar bastante más contraste. Este paso es opcional pero créeme que quedará mucho mejor. Genial, ya casi lo tenemos terminado. Simplemente queda hacerle el aura de maldad. Para esto vamos a volver a los lápices de pastel y voy a ir delineando el contorno del personaje inicialmente con dos pequeñas capas de color. La primera será de color púrpura y la segunda será de color violeta oscuro. También nos podemos ayudar de un lápiz blanco para la capa más interior. Ahora, antes de continuar rellenando el aura voy a hacer el contorno de esta. Para ello utilizo un lápiz de color rojo. Una vez que tenemos todo el contorno del aura hecho podemos volver al color púrpura y colorear una pequeña aura en todo su alrededor. Recuerda que ahora mismo estamos utilizando lápices de pastel por lo que será muy sencillo difuminar todos estos colores. Seguimos añadiendo capas. En este caso es el mismo color que utilizamos para el cabello. Añadimos otra vez un nuevo color y esta vez va a ser el color rojo para contornear todo el exterior del aura. También para darle algo de sombreado vamos a añadirle este color rojo vinoso. Y ya para poner la guinda encima del pastel vamos a utilizar un poco de color negro en las puntas del aura. Y luego ya no quedará más que difuminar toda esta mezcla de colores con el dedo. Ah, por cierto, me he creado un canal secundario de gameplays. Lo tendrás en la descripción por si quieres suscribirte. Como ves difuminar con lápices de pastel es de lo más sencillo y deja un resultado espectacular. Ahora para terminar de rematar el dibujo y darle ese toque especial con un rotulador posca de tinta blanca vamos a hacerle algunas partículas de energía alrededor de todo el aura. Esto le va a dar un toque genial y característico que lo va a diferenciar del resto de dibujos. Y creo que con eso ya lo tendríamos completamente terminado. Espero de verdad que te haya encantado este tutorial de cómo dibujar a Goku Black Super Saiyan. Y ya sabes que si quieres que dibuje tu personaje preferido me lo puedes dejar abajo en los comentarios. Un saludo enorme a todos y a todas y nos veremos en el próximo vídeo. Cambiamos nuevamente de colores para hacer la barriga. De igual manera voy a hacer un degradado en el que voy a utilizar un color anaranjado, un color amarillo y un color amarillo muy tenue. Como todo el rato iré mezclándolos de manera rápida para crear así un degradado tan chulo como el que veis.